ah y y en el sentido se dio usted alguien y su familia visto el espíritu espectro fantasma si la respuesta es y no se pierde ni un minuto más escoge escoge agarrar el teléfono y llame los cazafantasmas y lo vamos a creer bueno pues así es ese es el juego de los cazafantasmas para todos ustedes vamos a ver cuánta nos va espero les agrave yo la verdad pues desconozco del tema y bueno pues así empieza el título de los cazafantasmas y la vez no se ve que es un buen juego esperemos que así lo sea me hypeó en esta época de telol pero pues también algo del terror pero pero también algo algo no tan tan tenebroso algo que sea diferente y por qué no es luchosco miren no se ve de la canción emblemática miren bueno más electo uno vaya a miren los nombres de los protagonistas está muy bien electo 1b en memoria y con amor a harold remis remis es un español latino pero es un juego ya viejito no es este de los actuales como que en una como que en una tipo jaula como de muestra y bueno ahí se mueve y aquí empiezan son los cazafantas más y tú obviamente no no manejas a ninguno de ellos ni a ego ni a peter ni a ray si no tú eres un nuevo integrante y pues tienes que acoplar algo tipo entonces pues esa es la parte del juego como que no me gustó mucho ese es el nuevo integrante pero tampoco es así como que 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 digamos que afecte así al juego la verdad es que no, no lo es ahí está Peter Beckman, Ray Bill Murray, famosísimo Bill Murray le dio gran gran presencia esos cuatro personajes le dieron una gran presencia a esta película bueno este tipo Egon que no se llama, bueno es Spencer en la película pero este tipo Ray, el gordito de la derecha fueron los que le dieron vida a esta película fueron los que invirtieron los que escribieron como querían que se hiciera la película si la película de los cazafantasmas entonces se les agradece porque hicieron un buen trabajo respetaron las raíces ya existen unos cazafantasmas este ya existen unos cazafantasmas medio arraditos y bueno pues estos se hicieron llamar los originales los verdaderos cazafantasmas el logotipo también está muy bueno su equipo también está muy bueno y pues ahí se escapa aquí le llaman mocoso moquete aquí le llaman moquete este es español de España nosotros lo conocemos como pegajoso aquí estoy probando como como está el juego sigue a Egon y a Ray me hice interactuar pues decidí hablar con Peter pero no se puso a jugar ahí al lado Coobert y con lo que me gustaba Coobert a mí la verdad es que lo llevan no sabía para dónde quise ver si era de este lado y este yo vi por acá y paseando y entonces voy a estar hablando me dije no pues entonces me dije a mí mismo entonces es para abajo esta es como una tipo estación de bomberos vieja que ellos alquilaron para hacerla pues el cuartel o la oficina de los fantasmas aquí estaba pegajoso era como el de la muestra se me asustió la fuga y hay que atraparlo entonces dice Egon y a Ray aquí está este güey aquí está el moquete no se le hubieran puesto mocoso pero bueno cada quien no me agradó este y pues hay que tratar y dice que dispare entonces disparar y escorte que no hay porque es el contenido de todos los fantasmas se van a escapar ya sabemos que si son las películas bueno para todos aquellos que vimos la película pues ya saben en este caso pues el día se queda reparando ahí la la hora y yo tengo que atrapar a moquete es inofensivo pero más o menos de lo que ya no sabría decir dicen que son varios y bueno pues así empezamos la historia de los fantasmas que se supone es el sótano y estamos en el sótano del sótano aquí hubieran metido mejor esa cosa y ahí vente la trampa estoy probando los botones dejé la trampa ahí bueno ya bueno el primero antes de que la cosa se desmadre debes administrarse con el equipo que de protones pues el fin o sea ya el juego dice gocerías y bueno ahí está un indicador todo lo que tenía que saber de mi equipo ¿cuántos de nosotros lo escribimos en los cazafantasmas de las películas? ¿cuántos no quisimos tener ese equipo en nuestras mochilas como mochilas de cazafantasmas? yo la verdad me lo hacía con mis mochilas en vacaciones la mochila de la escuela le poníamos ahí unas espalitas de los jugos de la feria un palo de escoba o cualquier cosa hasta una meta que trajeran te la colocabas con un cordón y una manguera y te la ponías en las casillas y te ponías para las a los cazafantomas la verdad es que la actividad de niños que éramos antes era fantástica este me las ingenuamos para poder crear algo algo padre aquí estoy decidiendo todo te tengo que casarlo tiene que llegar los puntos verdes como su sangre bueno aquí lo maneja que es su energía por condición del fantasma lo tenemos que desgastar y ahí ya se me cae en toda la vez entonces tenemos que disparar que se me tire para volverlo a disparar y ese es el chiste del juego técnicamente entonces ah hemos perdido moquete pegajosa wey pegajosa ahí tenemos otro espíritu que es el fantasma de la gula al cual hay que partirle su mandarina en gajos que dice que el tipo el de de enemigo es y este hay que darle y pues es la parte en la cual pues no está mal o sea no está mal el juego este respeto la esencia perdón respeto la esencia pero este hay que llevarlo un poco conmigo me estoy con las pejas hay que atrapar al goldo también hay que saber disparar los rayos porque aparte superior izquierda es el cobro de lo que nos van a descontar por este por destruir las cosas entonces hay que tener cuidado con el rayo de captador es el hay que golpearlo ya lo tengo y lo azotamos lo tengo que azotar ya lo tenemos amarrado y lo tenemos que azotar ahí está lo azotamos para que las últimas líneas podemos atraparlo allá se me dio la fuga y es que si se escapan aunque los tenemos en los rayos se escapan hay que bajarle las tres roditas hay que ver una esas tres roditas rojas que se piensan alrededor de uno de una fantasma pero que ya no le agarraron de una onda y me dice ¿cómo está el asunto? entonces ahí estuve pasándolo por toda la habitación y hay que acertarlo ya ya estoy atrasando hay que acertarlo ya ya lo tenemos ahí sí y miren lo metemos a la tapa y dice bájate ahí está ya lo atrapamos este perdimos más dinero de lo que nos dieron por atrapar este fantasma entonces así técnicamente este es el juego este la historia se basa en obviamente en como cosas repetidas ya de la de las películas como por ejemplo moquete los fantasmas y bueno pues esto como que se hizo es algo tedioso yo lo voy a dejar para temer a ustedes si aburran déjenme decirles la idea no es mala están los nombres de los de los fantasmas Spencer Peter Beckman Peter Beckman Stance Ryan Stance no es tan nada mal no es tan nada mal la idea la traslación del juego hubiera estado interesante que fuera de cuatro jugadores en línea o que rehicieran el juego con esos mismos personajes en línea para los que somos este ya les llaman nostálgicos y pues por ejemplo ahorita mover el electo uno moverse en electo uno en la ciudad ahorita vamos a ir al hotel dicen ellos hay que ir a atrapar al pegajoso pues donde en el hotel donde lo atrapamos o sea donde se empieza toda esta trama de la película de los clases fantasmas entonces van para allá y tenemos que ir a atraparlo ¿no? les despido de Janine que los llamaba la chiquesta y bueno y bueno y bueno pues ahí vamos en el ecto uno que era un buen caro bonito caro lo que no me gustó es como salieron rápido el carro era como que más light más relax el hotel no sé qué y acuérdense que los que vieron la película que fue donde se pone el óculos este cuate dice que no podemos entrar que porque somos un grandes papá y la última vez y que quiere reducir su dinero porque volvió a aparecer un fantasma que piensa que fue un como se podría decir una estafa de regresar el fantasma para volverla a cobrar y ya le decimos que tiene varios tiempo que los contratos las facturas tienen que pagar y que el gobierno también se va a hacer responsable que el gobierno apoya a los cazafantasmas para eliminar a los fantasmas entonces esta es la temática miren o sea en vez de que los cuatro jugadores se manejen por la inteligencia artificial y este hubiera estado interesante que pues como juegos como como dauntles como eh eso tiene que ver algo con el fantasma se que se roba algo pero no se bien este me imagino que nos vamos a enfrentar otra vez a limo para los que más o menos se acuerdan al al personaje de los cazafantasmas 2 en la película y este se me fue el nombre del malo pero bueno este que los manejamos a los tres bueno los cuatro personajes y fuéramos cazando fantasmas no este para los que hayan jugado títulos como que otro título te puede mencionar parecido evolve algo así no que están equipos que vayas cazando no inclusive ha sido medio modo medio parecido uno se me va a decir no te pasa este es muy diferente pero por ejemplo gifts of war 5 tiene un modo que se llama escape pues más o menos no vas en el mapa vas buscando fantasmas aquí se espantaron dijeron este güey no era el fantasma ya la regamos ya nos van a descontar estamos buscando y bueno hay que buscarlo ahí vemos esa luz verde entonces aquí está yo dije pues ya se va a bajar empiezan a aventarme cosas y no quiero bajar y no puedo porque se saca arena no entonces pues digo esos esos que personajes en vez de ser movidos por la inteligencia artificial yo sé que yo o sea obviamente me entiendo que es la parte de introductoria del juego pero pues hubiera estado chido no introductoria y ya pues ahí empieza a disparar y si hago daño en la parte superior izquierda se me marca en el descuento o el daño que le hago a la materia que tengo que hacer más responsable de no no afectar entonces hay que buscarlo dice peter yo voy a buscarlo por acá dice pues vamos a ponernos estas gafas y las podemos ver y bueno dice ponte la tuya no seas no seas chayán entonces este es aquí ya tiene mi trampa quería ver como me las ponía y ya me dice ah ponte la escondía no seas chayán ya me las pongo ya empiezo a seguir empiezo a buscar avante de tipo carlos trejo pero nosotros encontramos material esto también lo hacen en resident evil revelation el 1 y el 2 así poniendo unas gafas para según recoger cierto como ya no me acuerdo yo lo jugué pero no recuerdo entonces este hace eso entonces pues ahí está haciéndolo y bueno pues vamos buscando el fantasma las líneas cuando se empiezan a poner como ayer de vez a pender la tele miterita es que estamos buscando fantasmas ahí va ahí va ahí va ahí va síguela 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 entonces ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy y aquí está güey aquí está pero ya lo perdí dije dónde güey lo raro es que estos cuentos también se meten por pasillos medio raros entonces no está mal el juego la verdad es que no está mal pero siento que pudimos haber sacado más y bueno pues también como medio especial a salir a mí en este pidejos pidejos ya lo tengo mejor de la mira hay que cortearlo y pues bueno esa es la técnica del juego técnicamente la técnica del juego no es la temática del juego técnicamente y bueno como qué no está mal pero como que algo no cuadra entonces aquí otra vez me tengo que poner los 20 es ir a ver eso que está ahí ver los datos y ya saben esos tipos de cosas de que te dan datos que no sé si para mí no para más funcionan pero entonces técnicamente esa es la temática del juego pero bueno yo espero que te haya gustado la verdad es que pues si te gusta pues descarga compártelo compártelo y empezar a editar este peter beckman tenemos que pero pues bueno ya me despido ya no te hago más largo el vídeo yo soy el draco nos vemos suscríbete y dale like activa las notificaciones y esto fueron las fantasmas y nos vemos hasta la próxima bye bye cazafantasmeros bye bye y